ya muy bien chicos ya gracias por conectarse a nuevo ya vamos con la segunda parte de la bueno antes de comenzar los teoremas fundamentales de cálculo acá habían dos ejercicios más estos dos ejercicios son similares voy a hacer uno de ellos nada más porque como repito son similares basta que hagas uno sale el otro ya vamos a hacer acá el ítem de ya ya que tenemos acá un buen espacio a ver chicos ya este problema te pide que obviamente la idea no es integrar porque todavía no sabemos cuánto es la integral de esa función la idea es aplicar las propiedades o sea quieres que verifique que esa integral está entre menos dos y cero ya entonces la propiedad que me dan que están entre dos valores es justamente la última la propiedad j que si la función es mayor o igual que un m y menor o igual que un m mayúcula su la integral de ella va a estar entre ese m minúcula por b menos a que son la resta de las límites de integración y de forma similar a la derecha entonces vamos a aplicar ello entonces lo que lo que tenemos que hacer es entre qué valores va a estar f nada más ese es el detalle ya muy bien muy bien ya ok ya está entonces acá quién es la función definimos 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 la función f de x igual a x cuadrado menos 2x con qué dominio el dominio es de 0 a 2 profe porque de 0 a 2 acá es que la integral nos dice que es de 0 a 2 por eso lo define así ya voy a hacer la gráfica de ella a ver muchachos a ver si están atentos por ahí cómo se llama esta función pueden escribirlo en el chat muy bien gracias una función cuadrática y para graficar una función cuadrática necesita un punto ese punto muy importante cómo se llamaba vértice hk ajá muy bien vértice hk más k excelente el popular hk ya ya descargué el otro vídeo ya está descargado ya ya está ya dentro de un ratito voy a seno y lo colgo en el canal de youtube y les comparto el link ya no se preocupen ya entonces recordando el el valor de a de esta expresión es 1 el valor de b es menos 2 pero que quien es c como no hay nada c sobre tiene que es 0 el valor de h si ustedes más no se recuerdan que es menos b sobre 2 a se reemplazo menos b es menos 2 2 veces a a es 1 2 operando esto es 1 y quien es k es f evaluado en h pero como h es 1 sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1 ya en conclusión esta función que va a pasar como sería su gráfica su gráfica sería de esta forma eje x eje y entonces el vértice es el 1 coma menos 1 recuerden que el h es 1 y el k es menos 1 1 coma menos 1 digamos si esto es 1 por acá estaría el menos 1 o sea acá está el vértice entonces la función está definida de 0 a 2 entonces mágicamente si tú le das x igual a 0 es 0 ajá o sea si x es 0 es 0 pasa por el origen y si le doy el valor de 2 también es 0 porque es 2 al cuadrado menos 2 por 2 también es 0 o sea la función es así ahí está le estoy definiendo de 0 a 2 porque así está definida la integral entonces la función f de x va a ser mayor o igual que quien el mínimo valor va a ser menos 1 y el máximo valor va a ser 0 porque está a la altura del eje x va a ser menor o igual que 0 y esto ocurre para todo el x que está entre 0 y 2 por la propiedad h y no recuerdo muy bien cuál es la letra a ver vamos a buscar la letrita cuál es es la letra uy qué pasó chornal no me dejes no chornal allá uff no qué fue chornal ya uff ya pensé que se había colgado ya es la propiedad número j ya mira m por b menos a m mayúscula por b menos a o sea la diferencia de los límites de integración ¿no? entonces en este caso sería simplemente j ¿no? estamos buscando que es la propia j por j tenemos que menos 1 y el límite de integración es 2 y 0 sería 2 menos 0 menor o igual que la integral de f de x de 0 a 2 diferencial de x menor o igual que 0 por 2 menos 0 y 0 por algo 0 y acá 2 por menos 1 menos 2 o sea es integral va a estar entre menos 2 y 0 y eso es justamente lo que quería comprobar ahí está chicos es la misma no hemos integrado hemos utilizado solamente las propiedades expuestas anteriormente entonces ahí está el detalle chicos eso es ya recomendación si alguno por ahí no entendió algún detalle tiene que aprender a graficar y bueno eso se supone que ya han aprendido en complementos si no si esa parte no han pasado por agua tibia tendrán que ahora reforzar ¿no? muy bien chicos la última parte de la clase que no es nada complicado es el teorema fundamental del cálculo versión 1 y teorema fundamental del cálculo versión 2 ya vamos la primera versión dice que si la función es continua en ese intervalo a coma b entonces la función g definida de esta forma es continua y además su derivada de esta función es igual a f de x minocula ahora acá hay que tener mucho cuidado uno puede empezar por ejemplo la integral de su número es que lo que pasa que acá le estás integrando de un x a un a esta es una constante pero como acá es x todo esto va a ser en función de x por tal motivo acá es x ustedes están acostumbrados que integremos siempre con respecto a x pero acá es t no hay problema chicos acá puede ser diferencial de t al final la integral toda esta integral ese t queda relegado todo va a estar en función de x la derivada de esa función es f evaluando x pues en otras palabras nos está diciendo lo siguiente cuáles son las consecuencias de esta de este trema vamos a decir tres o cuatro consecuencias la primera a ver lo que está diciendo arriba es que si tú integras una constante ya con x y un f de u diferencial de u es como que cuando tú derivas esto el x que está aquí lo reemplaza en la función sería f de x nada más segunda consecuencia no todas las integrales de ese tipo dependen solamente de x puede ser una función que dependa de que se genera g de x si fuera así sería f evaluado en g de x pero acá viene el detallito tiene que multiplicarle por la derivada de la función ok de hecho que esta última propiedad es lo mismo de arriba sino que no se nota porque acá la función es x y la derivada de x es un 1 entonces acá decía por 1 pues pero por 1 es la misma el mismo f de x por eso se obvia ahora no todos los ejercicios solamente te piden la integral de entre una constante y una función puede ser que en ambos casos sean funciones h y g entonces cuando tú derives toda esta expresión que va a ser igual sería f evaluado en g de x y por lo que te acabo de comentar sería la derivada de g menos disculpe menos f evaluado en h de x por la derivada de la función g ahí está son consecuencias del teorema fundamental del cálculo primera versión una más una yapita ya cuarto ¿qué pasa si tengo la integral de a y acá x y acá es f de t diferencial de t si te das cuenta este es un caso similar al de arriba pero el de arriba es x a y acá es a x lo que pasa que tú lo puedes convertir de esta forma por la propiedad vista el día de hoy cambio el orden de los límites de integración tú sabes que acá hay un signo menos sería menos la integral de a a x de f de t diferencial de t ya si nosotros derivamos toda esta expresión ese menos queda ahí sería menos f por x o sea prácticamente es lo mismo de arriba pero en vista que el x está abajo hay un signo menos porque al momento debe hacer el cambio ahí por la propiedad que he comentado al principio de clase ahí se ve afectado un menos y ahí está estas cuatro son vitales chicos es muy importante que aprendan esto profe no he entendido y un ejemplo así facilito ya para que se vean ahorita a dormir ya yo supongo que se irán a dormir ya digamos ¿qué pasa si tengo la integral de 1 de x cuadrado más 1 por el seno al cuadrado de u diferencial de u derivo esto si tú derivas esto es el seno cuadrado de u en dv de u le escribo el x cuadrado más 1 simplemente reemplazo y por la propiedad dice que lo que está arriba hay que derivarlo x cuadrado más 1 hay que tomar la derivada derivada cuadrado de disculpen derivada de x cuadrado más 1 es 2x o sea te quedas seno cuadrado de x cuadrado más 1 todo esto por 2x y eso es todo no es complicado chicos solo es cuestión de que ustedes entiendan bien lo que dice la propiedad y ya salió último teorema de la clase con este teorema si vas a obtener el valor del integral ¿qué me dice? la integral de ab de f de x es f en b menos f en a ¿quién es f? f es la antirivada ya uy ¿qué pasó ahí? a ver entonces esa es la antirivada ya entonces ¿cómo sería acá? vamos a hacer un ejemplito y ya nos vamos a a terminar la clase ¿ya? a ver ¿qué pasa si yo te pido ayer esta integral integral de x al cubo diferencial de x de menos 3 a 4 ya ya entonces la función aquí en cuestión es x al cubo ¿quién sería su antirivada? su antirivada es decir que la derivada de x al cubo no disculpen la derivada de esta función que quiero tiene que ser x al cubo entonces va a ser x a la cuarta sobre 4 ¿por qué profesor? porque la derivada de esta función f mayúscula que va a ser igual por propiedad de este 4 baja sería 4 por x y disminuiría al cubo sobre 4 y operando ese x al cubo que es el f minúscula es lo que está acá mira ahí está entonces como yo ya sé quién es el f ahora de hecho que ese f mayúscula le puede poner una constante no le pongas constante porque al final cuando lo reemplazas se elimina no hay necesidad de ponerle constante entonces este integral de menos 3 a 4 de x al cubo diferencial de x según la expresión debería ser f cf que esto calculó evaluado en 4 menos f evaluado en menos 3 es decir sería 4 a la cuarta sobre 4 menos menos 3 a la cuarta sobre 4 sobre 4 y opera si ya salió o si no si quieres llamarlo en otras palabras depende de ti de la forma que tú lo interpretas o sea esto lo puedes escribir así también pero en la integral de x al cubo yo sé que es x a la cuarta sobre 4 ahí está y esto que tenemos que hacer tenemos que evaluarlo en 4 y en menos 3 y esto sería 4 a la cuarta sobre 4 menos menos 3 a la cuarta sobre 4 que es lo mismo que está arriba cualquiera de los es válido chicos bueno muchachos ha sido una clase muy rápida para cubrir lo que nos faltaba en esta semana nada más ya voy a ahorita a compartir este archivo por favor no se vaya bueno voy a voy a detener la grabación ya